Estamos con Franklin Jiménez, su padre de 41 años de edad, pescador de Macuto, del estado Vargas. Franklin, perdiste a tus padres cuando eras pequeño. ¿Cómo hiciste para sobrevivir? Me gustó trabajar, pues, de pequeño, de los 6, 7 años, limpiando zapatos, vendiendo periódicos, embolsando en los supermercados, lavando carros. ¿Cuál es tu rutina diaria? Levantarme el temprano y embocarme a Dios primero que todo. Y después de ahí, llegar a la orilla de la playa, comprar mi carnada, comprar hielo, comprar aceite, la gasolina, y nos vamos a elevar las nazas. ¿Te gusta además enseñar? Me gusta enseñar, que me lo piden, yo lo enseño. Tengo varias personas, pues, que gracias a Dios me dicen, oye, ahí está el profesor. Me siento grande, pues, cuando una persona me dice así. Franklin, ¿qué te pasó en la tragedia de Vargas? Todo prácticamente lo que tenía dentro de la casa lo perdí. La casa se tapió y limpió una parte de ahí, pues, que es donde me sostengo ahorita. Tienes 23 años de casado. ¿Qué significa tu familia para ti? Mi familia para mí es lo más grande que yo he obtenido. Cuando tú miras a tus niños, ¿en qué piensas? Que estudien, para que sean alguien en el mañana. ¿Qué mensaje tiene para todas las personas que te están viendo? Que le dediquen más tiempo a sus hijos y que ahorren para el futuro. Con unión, trabajo y empeño, Franklin Jiménez nos demuestra que es posible salir adelante. La familia es lo más importante. Demostremos que los venezolanos somos lo que queremos.